Chicos, ¿lo llevamos todo? Yo el mapa Yo los prismáticos Yo la cámara Ya tenemos todo ¡Marcha! Can you name the truck with four-wheel drive? Smells like a steak and seats 35 Canyonero Canyonero When it goes real slow With a hammer down It's the country fry truck Endors by a clown Canyonero 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 Top of the line in utility sports Unexplained fires are a matter of reports Canyonero 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 ¿Qué ves? Canyonero Canyonero Venezuela Carnero Ontario 엔 platform Anyone 可以 Si es que sabía que lo ibas a perder. Es que se me ha escapado. Ay, qué calor. Ay, qué calor. Chicos, chicas. Venir, he visto algo. ¿Qué has visto? Ay, que no veo. Ay, Mike, que yo ya los he visto. No, pero que tampoco es para tanto. Pau, chico, pau, pau. Mi niño me habla así. Pau, pau, pau. Me hace palpitar. Pau, chico, pau, pau. Mi niño me habla así. Pau, pau, pau. Y me hace palpitar. Pau, chico, pau, pau. Mi niño me habla así. Pau, pau, pau. Y me hace palpitar. Pau, chico, pau, pau. Mi niño me habla así. Pau, pau, pau. Y me hace palpitar. Pau, chico, pau, pau. ¡Ala, se van! ¿A dónde se irán? Vamos a ver. ¡Ay, mami, cuántos papeles! ¡Ala, cuántos! ¡Paran! ¡Miren lo que están haciendo! Pero si no paran de agacharse. Es que están recogiendo la basura del suelo. ¡Qué raro! ¡Ay, Dios! Yo cuando veo basura me dan unos pinchazos. ¡Sí, sí! A mí me dan muy fuerte. No lo fue las cosillas. Yo creo que eso le pasa a toda la tribu. ¡Todo por los perros! ¡Ya no me duele! ¡Ya no me duele! ¡Ya me duele! ¡Ya me duele! ¡Viste, hemos recogido todo! ¿Y si nos acercamos a ellos? Vamos a ver por qué lo hacen. ¡Mira, viene alguien! ¡Es verdad! ¡Vienen para acá! ¡Que querrán! ¡Hora, nosotros somos la tribu mala! ¿Y quiénes sois vosotros? Pues, pues, exploradores del bosque. Nunca nos habíamos encontrado alguien como vosotros. ¿Qué tenemos nosotros de especiales, pero si no para ir de recoger papeles. ¡Claro! Es que cuando vemos un papel en el suelo, nos rompe un picón en la espalda y tenemos que recogerlo. Es que no sabéis recoger basura. Es que no sabéis recoger basura. ¡No, pero queremos aprender! ¡Vamos! 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 ¡Eso le va a dar a un camaspar ي administrative! ¡Vamos! ¿Y quién está mejor? ¡A cosas le va a dar aquí,裹é fácil de hacer! Vamos a ver... ¡Qué tal! ¡No coinciden! ¡Vamos! ¡Uy mu ikke啦! ¡M GISL destination! ¡Vamos! ¡P Madam, que03! Hay mas! Así es가 ¿Qué hacemos con todo esto? Lo metemos todo aquí ¿Es que no sabéis reciclar? ¿Qué es reciclar? Venga, vamos Pequeño planeta, vuelvas a sonreír Porque la gente va a cuidar siempre de ti Las estrellas y los bosques cantarán Y en un cielo limpio todo brillará Mira cómo lloran las ciudades Cómo sufren los caudales Cómo casi nada se respeta Tienes que ayudarnos a viajar La basura y las malades Contra la madre naturaleza